J.C. Palma arremete en contra de un contacto y recibe respuesta. Veamos primeramente las declaraciones de J.C. Palma. Toda la farándula, toda la farándula me cae mal. No sigo a nadie, no me importa a nadie, pero estoy aburrido. Y realmente pido perdón, pido disculpas a todos mis seguidores por mostrar esta parte de mí, porque muestran algo que no soy, muestran información que no se debe mostrar. Y finalmente dañan la integridad de una persona. Hay mucha gente, muchos seguidores me dicen, oye, qué lamentable que muestren esas cosas tuyas o que digan, no, eres totalmente diferente. Y quizás en algún tiempo de mi vida, si no pude o me atrasé o no tenía dinero porque yo trabajé en Ecuador en un canal que se llama Canal 1, ¿ok? Y trabajamos muchas personas, muchas personas, no gente de pantalla, que nos quedaron debiendo sueldos, ¿ok? De 5 y 6 meses. Que esa persona, que la mamá de mi hijo también trabajó, también le quedaron debiendo plata. Y ella tuvo la oportunidad, fue la única o ciertos, bueno, ciertos algunos, que pudieron negociar el tema de sus pagos. Pero yo no pude negociar el tema de mis pagos, me quedaron debiendo y quedamos en pandemia. Ahora, dime tú, ¿qué pasó en pandemia? ¿Te faltó algo? ¿Te acuerdas de aquella vez que necesitaste y pude apoyar? Entonces, recuerda siempre qué es lo que haces, de dónde vienes, qué es lo que eres. Solamente eso les digo, chicos, chicas, gracias por apoyarme, gracias a toda mi gente. Pero hoy por hoy estoy aburrido de personas como ustedes, que son lacras, que no saben investigar, que son poco profesionales. No quiero que hablen de mi hija, no quiero que hablen de nada de mí. No me sirve de nada, ustedes no me sirven. En realidad, no son personas inteligentes, no son personas positivas. Mi hija, ¿cuántos años tiene? Que quizás no le puedo dar lo que se merece, supuestamente, son las situaciones que nos pasan a las personas. Toda la farándula, toda la farándula me cae de mal. No sigo a nadie, no me importa a nadie, pero estoy aburrido. Ahora, dime tú, ¿qué pasó en pandemia? ¿Te faltó algo? ¿Te acuerdas de aquella vez que necesitaste y pude apoyar? Entonces, recuerda siempre qué es lo que haces, de dónde vienes, qué es lo que eres. Los hombres también tenemos derecho a ver a nuestros hijos. Muchas veces se nos han negado. Bien, siendo puntual en todo lo que dijo Palma, yo estoy muy de acuerdo en ciertas cosas. Pero, algunos de los talentos de En Contacto le respondieron a Palma. Veamos qué dijo específicamente la Cito. Me parece totalmente desatinado el comentario cuando quieres minimizar el trabajo de un equipo. Aquí hay más de 80 familias trabajando para sacar un programa adelante. ¿Y quién eres tú para venir a menospreciar el trabajo de un equipo que se hable de tu vida privada? Se lo hace hace muchos años. En Ecuador hay farándulas hace más de 22 años y tú te has servido de la farándula. Has hecho de tu vida un show. Pero claro, la farándula es mala cuando tocamos estos temas. Pero somos buenos cuando te cubrimos tus eventos, cuando lanzas una marca, cuando quieres presentar o banderearte con una novia de turno. Ahí sí somos los buenos. Mientras tanto, nosotros somos los malvados. Qué pésimo quedaste al hablar sobre Fernanda y sobre si cumplías o no. Nosotros lo que dijimos ayer fue claro. Fernanda fue una dama porque a pesar de que tiene material ella y yo, porque yo tengo una entrevista que nunca la saqué, en donde hablaba sobre las promesas que nunca le cumpliste a tu hija, porque de eso debería darte vergüenza. No perder el tiempo respondiendo a nosotros que solamente hacemos nuestro trabajo. Quien se expone eres tú. Nosotros simplemente comentamos sobre un tema que está aquí en el medio. Y por favor, señores, ya basta. Basta de sufrir. Basta con el que el programa no es el de antes. Todos los programas tienen evoluciones y todos los programas tienen sus personajes. Aprendamos a respetar. Ya olvídense de ese cliché aburrido. Porque En Contacto es uno de los matinales, yo diría, que el más popular y con más aceptación actualmente. Por eso hemos ganado repetidamente premios de ser el programa de entretenimiento número uno del país. La gente no está loca. Nosotros no tenemos la culpa de que ustedes expongan su vida y luego se den manotones o golpes de pecho. ¿Qué culpa tenemos nosotros? En mi humilde opinión, que nadie me pidió, pero yo quiero brindar, yo considero que la Cito está haciendo las cosas muy de asqueantes. Y con la balanza por debajo, en materia profesional. No quiero agregar más nada, pero comente usted cuál es su opinión al respecto. Y a la vez veamos qué dijo Carolina Jaume. Veamos. Quiero referirme a dos cosas que me llamaron mucho la atención, Jaycee. Primero, nunca muerdas la mano que te dio de comer. Y me refiero, te metiste y la nombraste a Betty, Mata. Y Betty, perdóneme que la nombre, porque yo sí la voy a nombrar. Bueno, eso es lo más bajo que alguien pueda hacer en la televisión. Tengo 22 años trabajando en televisión. Y en mi vida vas a escucharme hablar mal de un jefe de quien me serví, por más que no mantenga todavía una relación con él. Segundo, hablaste de que la mayoría de los que estamos aquí estamos por algún tipo de influencia. En mi caso, por influencia, evidentemente, o porque tengo belleza. Dora, porque no sabían dónde iba. A Henry no le queda más que estar aquí. Te voy a decir algo y no tienen ni títulos. Mira, www.cenesit.com 093-875-365. Es mi cédula, Jaúl Zaporiti, Carolina Milena, Dora María, Wes López. No des mi cédula, amiga. Milena, a mí tampoco me venció. Henry. No, amiga, tranquila. Yo me defiendo. Para tu información, mi querido Jaycee, yo podré parecer Liga Liblón y media boba. Lo admito. Pero de boba no tengo nada. Para que sepas, yo no tengo un título de licenciada en Comunicación y Artes Escénicas, Convención en Producción de Televisión. Uno. Dos. Soy licenciada en Filosofía y Letras. Estoy preparada para ser docente. Tres. Gracias a mi hermano, estudié, aunque ustedes no lo crean, auxiliar de enfermería. Cuarto. Una inyección. Soy. Yo pongo. Cuarto. Estudié ballet, estudié jazz y actuación no solo en Ecuador, en Argentina y en Nueva York. Y tengo todos los títulos que me respaldan para estar aquí. Y sobre todo para opinar de tu vida. Déjame decirte que te felicito por tener una niña tan linda y haber escogido muy bien a la madre de tu hija. Muy bien. ¿Por qué es así si se casó con un hombre de verdad, no con un showman? Por favor, continúa Henry Rodolfo Gustamante. Métete en la Cenecit. La Cenecit es con... No es con I. ¿Con I? ¿La Y? Porque a lo mejor y no lo sabe. ¿Tú tienes título? ¿Tú tienes título? Si tienes, te felicito. Y con el pan mío, de él, de ella y de mis compañeros, no te vas a meter. Con la honestidad en la lengua decir que a lo personal las palabras de Carolina Jaume solo reflejan mediocridad. Si así actúan los profesionales que le están dejando a los que estamos estudiando para llegar a supuestamente el puesto que ellos tienen. ¿Qué reflejo que los que no son profesionales y trabajan de manera empírica a veces terminan haciendo mucho mejor las cosas que los que si no estamos quemando las petañas en una universidad? ¿Qué nos dejan ustedes que son la caballería pesada de la comunicación a la nueva generación a la cual yo pertenezco? ¿Qué reflejo le estás dejando a usted, Carolina Jaume? ¿Qué ejemplo nos da? A lo personal yo considero que nadie tiene que ser ejemplo de nadie, ¿verdad? Ni mucho menos tiene que ser María Teresa de Calcuta. Pero si estamos hablando de profesionalismo, si estamos hablando de que somos las personas más capacitadas para poder hacer o decir, usted me queda bastante corta. Porque la forma en la que se está expresando y en la forma en que se está dirigiendo denota que no tiene calidad de persona. Porque un título no da educación. Y eso es lo que se está reflejando aquí, que usted no tiene educación. Recuerde una cosa. El que cae otorga, pero el que responde cede, al igual que el que se queda callado. Y le voy a decir, ¿por qué? Porque usted podrá tener la razón. Pero en la forma en la que usted se expresa, en la forma en que usted comunica lo que usted sostiene como razón, dependerá si usted la seguirá teniendo. Porque yo le doy la razón ahora. O sea, desde un principio se la estaba dando y ahora con más asertividad se la doy.